¡Ey, señor presidente, que viva Paraguay, Colombia! ¡Ey, señor presidente, que viva Paraguay! ¡Ey, señor presidente! ¡Ey, señor presidente, que viva Paraguay! 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 ¡Ey, señor presidente! ¡Ey, señor presidente! ¡Ey, señor presidente! ¡Ey, señor presidente! ¡Ey, señor presidente, que viva Paraguay! ¡Ey, señor presidente! 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 hemos hecho entrega de un dinero recibido por la compra de esos productos y el producto de una rifa que hemos hecho en el día de hoy así que queremos invitar a la señora esposa del comandante general del comandante de fuerzas militares para que saque del ejército bueno, para que saque el número ganador bueno, vamos a sacar tres el último va a ser el ganador 81, no juega el 46, tampoco, ahora sí el número ganador es el número 87 el número 86, el señor Diego Benítez el señor Diego Benítez si el señor Diego Benítez está por aquí cerca y si no nos comprometimos en llamarle cuando se hiciese la rifa lo vamos a hacer de una vez estamos como en televisión llamando a él al ganador como en el lugar que va a hacer de una vez más el número 3 el número 3 el número 86 y el número 3 Bueno, mientras que nos contesta don Diego, agradecimiento especial a la asociación, a las señoras protectoras de los soldados del Paraguay, así como en el Paraguay y en Colombia tenemos una asociación de damas protectoras del soldado. Colombia sufre por la guerra interna que se vive en el país, el efecto de las minas en nuestros soldados y son ellas quienes protegen a nuestros soldados, tanto espiritual como sanitariamente. Así que les agradecemos y verdad que les deseamos lo mejor. Muchas gracias, señora bendiga. El aplauso del público entonces a la asociación, o en todo caso a los miembros de la Agregaduría de Defensa Militar Naval Aeronáutica de la República de Colombia en la República del Paraguay. Señora Presidenta, cuando ustedes así lo dispongan, entonces, comenzamos de atrás hacia adelante, ¿les parece? Muy bien, entonces, el décimo cuarto premio, ya justamente acá, con la gente de la Agregaduría de Defensa de Colombia, la torta colombiana. El décimo cuarto premio, entonces, por favor, señorita, ¿quién es? Bueno, ok, entonces, alguien de la Agregaduría de Defensa, por favor, si me permite el número ganado. Hacemos la aclaración que estos premios están nominados, de hecho que están nominados ahí, se va a estar entregando, obviamente, allá en el stand de la asociación. Muy bien, entonces, la torta colombiana va para el señor Carlos Moral, el número es el 000588, entonces, la torta colombiana para el señor Carlos Moral. Décimo cuarto premio. Vamos al décimo tercer premio, que es un kit de la empresa Tivo. Décimo cuarto premio, por favor, si alguien se puede encargar de ese número, por favor. Décimo tercer premio, un kit de la empresa Telefónica Tivo, auspiciante, justamente, del evento que hemos, que estamos realizando aquí, justamente, en el Ejército Paraguay. Muchas gracias. El décimo tercer premio, entonces, va para el señor Julio Francisco Peralta, 000029. Tengo entendido que va a ser el director del Servicio de Intendencia del Ejército. Décimo tercer premio, entonces, un fiel colaborador con la Comisión de Damas del Ejército Paraguayo. Décimo segundo premio, otro kit de la empresa Telefonía, de la empresa de Telefonía Celular Tivo. Décimo segundo premio, entonces, décimo segundo premio, un kit de la empresa de Telefonía Celular Tivo. La señora Liliana Irala, Liliana Irala, número 240, 000240. Décimo segundo premio, un kit de Tivo. Otro kit de Tivo, entonces, décimo premio. Otro kit de Tivo, muy bien. Otro kit de Tivo va, entonces, para el señor Félix Pedroso. Imagínense, el coronel Pedroso, otro fiel colaborador, también, justamente. Décimo segundo, un décimo premio, ¿verdad? Un décimo premio, entonces, otro kit de Tivo, entonces, para el coronel Félix Pedroso. Décimo, décimo premio. El décimo premio, por favor. Uno de los chicos que están ahí, ahí por abajo, si pueden venir a cooperar acá con la Comisión de Damas del Ejército Paraguayo para darle...